La semana pasada estuvimos presentes, antes de las elecciones, en el área específica de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está la delegación del Ministerio de Interior, donde se generan estos préstamos y este tipo de proyectos. El listado de requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo está completo por esta municipalidad. Solo restaba tabularle a algunos sectores, porque ellos piden una estructura de presentación muy exquisita, muy pura, porque la corrigen con grillas y la acotejan con grillas estándares, para ir más rápido porque los proyectos son muchos. Así que, bueno, el encargado del área se comunicó con quien está al frente de este proyecto, que en ese orden del proyecto lo maneja la arquitecta Colagrossi, que ya le reenvió las correcciones que nos solicitaban. Así que, bueno, estamos a la espera de firmar en cuanto antes se pueda hacer. Hoy, en tanto, se lleva a cabo una nueva reunión por la prometida construcción del puente al este de Bervil. Vialidad Nacional, con sede en la provincia, frente al Parque Sarmiento, está citada en Vialidad Nacional por tres proyectos nacionales en provincia y uno de ellos, el Puente Nuestro. Así que, bueno, estamos ansiosos a ver si logramos destrabar esa parte que ha hecho que, licitado y adjudicado, no se pudiera continuar más allá de las tareas de suelo que ya están hechos. Así que, bueno, la municipalidad insiste a toda velocidad con absolutamente todos estos proyectos. Así que, bueno, y vamos a seguir insistiendo. De hecho, hemos hecho algunos contactos políticos para ver si logramos destrabar eso. Briner adelantó que para su nuevo periodo como intendente habrá algunos cambios en el equipo de gobierno. Muchos ya evaluados, ya nos reunimos, ya comunicados a cada uno de los interesados de quienes ocuparían esos lugares. Por supuesto, es un borrador, pero ya está completamente listo, solo está sometido a correcciones del equipo porque siempre quienes están en las áreas, en el frente, digamos, de acción son los que pueden por ahí dar alguna corrección fina. Por supuesto, se trata de un organigrama más ágil al que se le suma la experiencia de estos cuatro años de gestión. Para aquellas áreas que funcionaron por ahí de manera más trabada, que les costó más fluir, darle la fluidez necesaria, algunos funcionarios van a cambiar de roles, que eso lo estamos conversando, otros se desvinculan y otros entran. También explicó que se pidió una prórroga para presentar un proyecto de presupuesto 2020 adecuado a la cambiante realidad económica del país. No vamos a trabajar en el presupuesto, no porque no queramos formalmente, informalmente, el presupuesto ya está hecho. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué va a pasar a nivel provincial si todos los fondos que por acuerdo provincia-municipios van a continuar, de qué manera y en qué porcentaje. Eso gravita mucho en el presupuesto. Mañana hay una reunión de la mesa provincia-municipio en Córdoba de la que soy parte, que tengo que estar por ese fin. Segundo, vamos a evaluar algunos criterios que vienen del Ministerio de Economía y de Nación y de la interacción de la transición de los dos gobiernos. Es decir, ¿por qué pedimos la prórroga del presupuesto? Justamente para ser lo más certeros posible en un escenario de inestabilidad, donde una vez hecho el presupuesto no se puede estar, no es prudente estar haciendo excesiva cantidad de ajustes, oídas y vueltas. Es una cuestión de responsabilidad. El presupuesto en general, los trazos gruesos están listos y para poder hacer un buen presupuesto hay que tener un buen organigrama. El organigrama también está listo. Así que suponemos que estamos terminando octubre, a mitad de noviembre aproximadamente ya tiene que estar delineado y listo para exponerle a ustedes al menos el organigrama. El presupuesto va a estar atado a lo que el ente de cooperación recíproco, Mesa, Provincia, Municipios, decida que lo vamos a decidir en bloque justamente para que todos respondamos de la misma manera.